Si la luz te impide ver cosas que en la oscuridad Ves con el poder de la imaginación Pon los pies en el suelo ya Yo también vuelvo a que tú Por un cielo tan azul Que no quiero aterrizar Gatos en el marco Gatos en el balcón Rechazando la realidad Parle lotos tú y yo Vuelvo a sorprender La mañana que va Piensas nudos y el sol En los bolsillos Cantando una nueva canción Ni tú ni nadie podrá Dármelo de la mente Y tú ni nadie sabrá El daño que me hace a veces Hay cosas del corazón Que la razón no entiende Y duele Y duele Y duele Insoportadamente sola contigo Desesperadamente falta de amor Los ojos llenos de pulsillos vacíos Díganos y caballos Díganos y cabalos Es conexión Cuento atrás Llegó la hora de romper la barra Cabe orientar Antenas mejor Con la red Con la red En vivo Salgo a caminar Por la vida Libre aleta Y mi fraza Al cual La noche se muerde La noche se muerde La noche se muerde La noche se muerde Y me muevo yo Algo ¿Quieres esconder? Que no sé qué es Y ya me hace daño Contéstame Aunque duela Dime por qué No te brillo ni igual que ayer Las pupilas cuando me miras Y irás Eres Azúcar amado Un cariño y pecado Un doctor de Que siempre es la piel Me deseas Y eres Azúcar amado Un ángel y un diablo Un maldito en los tres Como tú eres Saber que te pierdo Toqué la luna gracias a ti Estoy Tarumba claro que sí No sé Ni cómo fue Sin embargo Te conquisté Sin pedir Lo que todos piden En mí Pistando fuerte Tú Mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin crecer palabras Y a mí Solo es un sueño Eres mi otra mitad Oh 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 Mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin crecer palabras Con tus sueños Con tus sueños Eres mi otra mitad La noche va mucho mejor Me enamoro de ti Me enamoro de ti Me enamoro de ti De tu forma de ser El olor de tu piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti Me enamoro de ti hasta el final Me enamoro de ti Me enamoro de ti Me enamoro de ti De tu forma de ser El olor de tu piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti hasta el final Muévelo 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 Gracias.